El Juzgado X de Distrito de Amparo en materia penal concedió suspensión provisional a cualquier orden de aprehensión en contra de Rosario Robles. Hoy también, la Fiscalía General de la República determinó que tiene los elementos suficientes para acusar a su expareja, el empresario Carlos Ahumada, de extorsión, fraude específico y falsificación de documentos, delitos por lo que la misma Robles lo denunció en 2013. Rosario Robles Berlanga, primera mujer en gobernar la Ciudad de México, está en la mira de la Fiscalía General de la República por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El prestigio que Robles Berlanga alcanzó en los primeros años de su carrera política y que incluso la llevó a sonar como presidenciable, se extinguió en una trama donde se conjugaron la política, las traiciones, el amor y la corrupción. Economista de formación, la carrera política de Robles Berlanga inició al calor del activismo universitario, primero como lideresa estudiantil y a finales de la década de 1980 como parte de la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde pugnó por los derechos de las mujeres. Robles Berlanga gozó de popularidad entre un sector del movimiento feminista que le aplaudió la ley Robles, mediante la cual amplió las causales de aborto legal. Televisa transmitió un video que mostraba a René Bejarano, en ese momento líder de la mayoría del PRD en la Asamblea Legislativa, recibiendo un portafolio lleno de billetes de Carlos Ahumada para favorecer las campañas de los candidatos de su partido. Bejarano señaló que el dinero había sido entregado a la entonces presidenta del PRD, Rosario Robles. Ante el embate de las críticas, Robles abandonó el partido que la cobijó durante 15 años. Se ausentó de la vida pública durante dos años para dedicarse a la consultoría política privada e incluso incursionar en la obra teatral de los monólogos de la vagina. En abril de 2012, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México arribó nuevamente a la escena pública. Sepultando su larga historia de militancia en la izquierda mexicana, anunció su apoyo incondicional al entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto. A finales del mismo año, con el triunfo del PRIista, fue nombrada Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal y, posteriormente, fungió como titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México. El próximo 8 de agosto, Rosario Robles deberá comparecer ante un juez de control tras la imputación sustentada en datos de la Auditoría Superior de la Federación, de un presunto desvío millonario cometido en la Secretaría de Desarrollo Social y, posteriormente, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, relacionados con el caso conocido como la estafa maestra.